Nosotros necesitamos entender que tenemos los mejores productos del mundo. ¿Se habló de eso aquí hoy antes? Tenemos la mejor compañía del mundo. Tenemos la mejor administración. Necesitamos ser entonces los mejores soñadores y visionarios del mundo para que juntos lo podamos lograr. Yo sé que si estás aquí hoy, es porque eres un visionario como lo es David y Bianca Lissi. Si no fueras un visionario, no necesitas la intención que has hecho para estar aquí, ¿sí o no? Esa visión necesitamos en línea para que juntos podamos lograr llegar a la meta, a la cima. Como visionarios que somos, necesitamos entender que si queremos duplicarnos, tenemos que hablar todos el mismo idioma. Si quiero duplicar un volumen, tengo que asegurarme de que toda la organización esté repitiendo lo mismo que estoy haciendo. Y esa es la ciencia, la magia de la duplicación. Cuando todos comenzamos a hacer lo mismo, las cosas comiencen a suceder. Yo recuerdo 13 años atrás. Teníamos una herramienta que hace mucha falta hoy. Una herramienta que se convirtió, se convirtió en el mejor aliado para lograr nuestros primeros sueños. Esa herramienta que necesitamos retomar. Una herramienta que funcionó cuando no teníamos tecnología, cuando no teníamos jefe, cuando funcionó cuando teníamos tela, funcionó cuando no teníamos zapatos, funcionó cuando no teníamos ropa, funcionó cuando no teníamos testimonio. Es la herramienta de la pasión. Necesitas atrasoarte por tus puestos, necesitas un corazón, necesitas saber qué quieres, encarnarlo, hacerlo parte de tus células, de tus tejidos, que donde quieras ir, se ir es por ahí, que donde quieras ir, se ir es por ahí, que donde quieras ir, se ir es por ahí, que donde quieras ir, se ir es por ahí. Y cuando damos eso, cuando damos eso, yo te aseguro que se va a cumplir un sitio público que está establecido. ¿Lo quieres ver? Mira, hoy yo no estoy mirando aquí los mexicanos, aquí no hay dominicanos, aquí no hay mexicanos, aquí no hay africanos, aquí no hay mexicanos, aquí no hay colombianos, aquí no hay ecuatorianos, aquí no hay filipinos, aquí no hay gente de Alemania, aquí hay un pueblo atleta, como una nación, con un propósito, de cumplir, de, 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 de todo, a llevar esta economía, un propósito lado, a convertirse en el mundo más grande en la historia, no dejar de la carrera, en la historia, en la actitud y la humanidad. Necesitamos entonces consistencia Hablar un solo idioma Para que juntos podamos construir el gigante que queremos Cuando habremos un solo idioma Cuando tengamos un solo sueño Cuando tengamos una sola meta ¿Tú sabes que vamos a dar? El niño Dios va a venir a confirmar que lo que vas a ver Le doy a los niños por favor, ¿qué dice? Está el niño Dios va, es aquí Es cuando es uno, cuando es uno Y todos estos tienen un solo lenguaje Y hay comenzado la obra de construir una ciudad y un acorde Y nada, y nadie hará desistir de lo que han pensado hacer Y amados, cuando nosotros estamos en un solo idioma Cuando nosotros nos convirtamos en un solo sueño En un solo corazón, con un solo sueño Y el mundo entero nos va a quedar pequeño ¿Y sabe qué va a pasar? Si tú tienes un ladrillo Con un ladrillo no construyes una choza Si tienes dos ladrillos Con dos ladrillos no construyes una casa Pero si juntamos nuestros ladrillos Con un acorde que quedará desde la tierra hasta el cielo Y en la tierra ¿Dónde hay un millón? De 10 millones de dólares Y es el acorde Cuatro Y en un encuentro Vamos a ver Si estamos estableciendo una barca Y esa parte se llama ¿Cómo? ¡Juega la vida! ¡Juega la vida! ¡Juega la vida! ¡Juega la vida! Vamos para adelante Vamos en grande Y vamos a hacerlo ¡Juega la vida!